Corte informativo a la hora, a la hora, por W Guadalajara. El equipo W le saludamos con la información a las once en punto. Lo más destacado. Se suspenden las sesiones en el Congreso por paro de los trabajadores. Ante la falta de condiciones adecuadas para desarrollar las dos sesiones del Congreso programadas para hoy, el presidente Hernán Cortés decidió cancelarlas. Fíjicamente estarían suspendiendo las sesiones en tanto que se encuentre el criterio para poder resolver parte de estos problemas. En este sentido, en lo personal estaríamos al alba y creo que también el resto de los diputados, porque se tuviera que sesionar hoy mismo a la tarde. Agregó que van a permanecer alertas el resto del día para ver cómo se desarrolla el conflicto y ver si pueden sesionar. Para W Radio, Víctor Ramírez. Interpondrá denuncia por contrato con la consultora López y Castro. El diputado panista Víctor Manuel Sánchez Orozco interponde una denuncia penal contra quien resulte responsable y contra el presidente de la Comisión de Administración de la Legislatura 58, que presidía Jorge Arán Arana y el que fuera el secretario general Alfredo Arguelles por haber hecho un contrato irregular con la empresa de consultoría López Castro, SADCB, para recuperar los impuestos del Poder Legislativo. Esta denuncia la estamos presentando precisamente contra quien o quienes resulten responsables, pero obviamente que el caso está legalmente establecido desde inicio, de origen, por ejemplo, de la legislatura 58, todos los miembros de la Comisión de Administración con el secretario general, con la misma empresa y también con la mesa directiva que hizo el convenio. La denuncia también va contra la mesa directiva de la legislatura 59 y para la Comisión de Administración, para W Radio, Luis Antonio Ruiz. En un comunicado de prensa, la Quinta Región Militar dio a conocer los resultados obtenidos durante el mes de noviembre dentro del marco de la Estrategia Integral en Contra del Narcotráfico y la Delincuencia Organizada. Entre los asegurados se encuentran 20 toneladas de marihuana engreña, 2.890 kilogramos de cocaína, 702 gramos de cristal, 122 armas de fuego, 14.422 cartuchos de diferentes calibres, 110 vehículos, 4 laboratorios clandestinos para el procesamiento de droga sintética, sumando 47 en el presente año y la destrucción de 274 plantillos de amapola. Además, se registraron 7 agresiones en contra del personal militar, las cuales, al ser repelidas, dejaron saldo de 2 elementos de tropa lesionados, 6 civiles fallecidos y 9 individuos detenidos. Deportes Sergio El Cherokee Pérez se convierte en el primer refuerzo de Chivas en intercambio por Omar Arellano. Para W Radio, Víctor Alfonso. Regresamos con más información en una hora. Corte informativo a la hora. A la hora. Por W Guadalajara.